Los alumnos del nivel secundario del Instituto Amanecer presentaron su Expo Anual. Así es Roxana, estamos muy contentos con nuestra tercera Expo Amanecer, en este caso pura y exclusivamente del nivel secundario, con gran concurrencia y mucho trabajo de los chicos y de los profesores. El tema central de hoy realmente es muy interesante y hace mucho a la vida cotidiana nuestra. Pero para más detalles yo te voy a presentar a la profesora Mariela y a los alumnos que nos acompañan para que ellos te comenten los detalles de esta linda Expo Amanecer. Hablemos un poco de la Expo, profe. Bueno, de este año quisimos apostar a este tema tan importante debido a la gran cantidad de accidentes, ¿no es cierto? Y lo hemos trabajado muchísimo con los chicos y me gustaría que ellos mismos se expresen cómo trabajamos. Bueno, me gustaría que te presentes y lo que hicieron. Bueno, me llamo Franco Fernández, somos los alumnos de cuarto año en el Instituto Amanecer, la secundaria. Estamos aquí con el fin de proporcionar la educación vial hacia toda la gente, para que pueda ver cómo podemos solucionar y tomar conciencia para que no puedan producirse más accidentes y muertes por las causas viales. El fin es solamente que estamos especificando el tema principal de la Expo y la educación vial. Bien, me gustaría que te presentes también. Hola, yo soy Tadeo Buñuc. Y también me gustaría hablar sobre otro stand que nosotros tenemos, que es el stand de gestión, de la diferente gestión de una empresa, que a veces es importante para saber cuando uno, queremos hacer algo en particular. Y también otro que tenemos sobre el desempleo, las tasas de desempleo que hay en la Argentina, a partir de 2001 hasta el 2012. Y eso, pues, uno intenta saber a veces. ¿Trabajaron mucho y bien? Sí, trabajamos mucho, anduvimos trabajando bastante sobre eso y ojalá que salga una linda noche. Finalmente, ¿vos cómo te llamás? Mi nombre es Camila Porfirio y agradezco a los padres por visitar la Expo. ¿Concientizaron a los chicos sobre los peligros de no saber un poco de educación vial? Sí, bastante. Se interesaron mucho en el tema.